El presidente Gustavo Petro no negó que su campaña haya recibido financiación ilegal, pero desmintió versiones que indican que tenía conocimiento de esos movimientos. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, admitió que parte de los 102 mil dólares de Samuel Santander López Sierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003 y libre desde 2021, ingresaron a la campaña presidencial de su padre. También un hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, un negociante acusado en el pasado por la Fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, entregó dinero a Nicolás Petro, de acuerdo con el fiscal del caso Mario Burgos. Según la investigación, el primogénito del presidente se quedó con una porción y otra parte de los dineros fueron invertidos en la campaña presidencial. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!